hola qué tal aquí estamos en el programa de evolución de la conciencia de aprendizaje sobre la vida sobre la muerte sobre lo nuevo o lo eterno que siempre estamos viviendo que quiero decirles de corazón que para mí es un grandísimo honor tener a mi invitado de hoy el doctor jorge gómez calle jorge muchas gracias por estar aquí gloria muchísimas gracias por la invitación el honor es para mí sabes que haces parte de mi corazón que aquí en mi corazón hay una habitación para ti muchas gracias jorge hoy voy a abusar de ti lo soy diciendo en público qué vaina es decir tú que has sido un maestro de tantas cosas y de tantos temas tú has sido un maestro sobre la muerte un maestro impresionante y ahora sé que tienes un duelo quiero con muchísimo respeto no y no violentar tu intimidad pero quiero preguntarle al ser humano cuando yo he vivido una pena tan difícil tan dura en que queda la teoría que has hablado sobre la muerte miles de veces qué pasa con la teoría jorge cómo se vive todo lo que el médico sabe el profesional sabe y el ser humano vive cómo es esto jorge la teoría está aquí dando vueltas buscando con quién comparar competir con quién juzgar con quién mostrarse maestro y ahí gloria llega llega la hermana muerte y y se abre toda la teoría cae todo cae todo se va para el suelo uno siente que no siente piso uno siente que nada de lo que ha dicho pensado sentido tiene validez desde acá todas las teorías se van yo 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 creía yo creía jorge gómez creía que hablaba desde el corazón referente a la muerte y ahora con con el dolor con el dolor reciente la muerte de mi madre me doy cuenta que que sí que teorizar la razón es muy linda pero la razón es una intento erróneo de copia del corazón las teorías se van se caen y lo único que queda está latiendo aquí abajo el consuelo está un latido de distancia las teorías no sirven las teorías no sirven entonces de que te agarras jorge en un momento de duelo un ser humano es decir puedo hablarte porque yo también tengo la misma pérdida más o menos hace tres meses pero jorge uno de que se agarra de a ti se te pierde el concepto del tiempo de la edad de los recuerdos es decir esto es un tsunami interior de que se agarra uno jorge de no agarrarse precisamente de no agarrarse en nada de no agarrarse en nada si se cayó todo si es un terremoto y es un tsunami hay que buscar un refugio hay que buscar un lugar en donde aquietarse hay que buscar un lugar en donde no haya ruido hay que buscar un lugar en donde uno desde ya sepa que jamás volverá a ser el de antes y que con los escombros hay que armar una nueva vida así que precisamente sufres porque estabas agarrado como vas a sanar agarrándote de nuevo es dejar irse uno uno no tiene que dejar ir al ser querido el ser querido se fue es dejar ir todos estos conceptos sobre el amor y dejar llegar el amor de manera diferente a mi forma de ver gloria ahora que lo vivo desde adentro está siendo como una yo no diría prueba porque yo no creo que nos pongan a prueba a través del dolor pero si es una forma de ver el único camino es el de la espiritualidad no entendiendo espiritualidad como que tenga el carnet de un grupo religioso sino el camino de la conexión a una fuerza que sustenta nuestra alma mientras todo lo de afuera se derrumba el camino es la conexión es el al informador bueno te sigo preguntando cómo se hace la conexión Jorge de qué se agarra es que lo siento cuando supe de tu dolor me identifiqué porque sabía todo lo que tú has explicado y aclarado y sé que estabas sufriendo es que a uno se le pierde totalmente el norte Jorge uno y sobre todo cuando es una cosa imprevista de un día para otro esto es una cosa enloquecedora es decir es como si te metieran en una en un tsunami y tú das vueltas y vueltas y vueltas y no sabes dónde parar es una cosa impactante el duelo nunca estaremos preparados para ello o nos podemos preparar para ello Gloria uno puede leer uno puede decir pero cuando se siente es territorio de otro como de otra dimensión de conciencia tú lo dices claramente no hay norte pero si hay sur hay que meterse para adentro hay que meterse para adentro o sea ahí viene un cambio en concepción si el tiempo se me cayó si el pasado si el presente y el futuro están perdidos en el pasado me voy para atrás para ver yo cómo puedo haber permitido esto porque mi mamá se cae por qué tal cosa si en el presente no siento pisos y en el futuro no veo esperanza ¿será que hay un tiempo más allá del tiempo mental? ¿será que hay un tiempo que se habita en el silencio? ¿será que hay un tiempo en donde me permito estar triste? ¿me permito llorar? ¿será que hay un momento de la vida en donde me doy cuenta que la fortaleza que la templanza servirán para cosas materiales pero el silencio la fragilidad la humildad la paciencia y el recuerdo amoroso son aquellas herramientas que me sirven para no dejar morir a mi ser querido mi ser querido murió biológicamente tus células no están en mi percepción de los sentidos físicos no están pero depende de mí no dejar morir el amor pero que se siente partido uno en pedazos uno siente que todo se le cayó uno siente que de un momento a otro yo lo llamo duelolandia gloria uno se levantó en un nuevo país en duelolandia en donde ve a la misma gente pero hablan distinto están a otro ritmo y es una sociedad que no espera y no perdona al doliente o sea ya tienes que estar rápido ya tienes que superarlo ya tienes que aceptarlo y resulta que para aceptar hay dos herramientas que deben cumplir si uno debe estar de acuerdo con lo que está aceptando y debe entender lo que está pasando y el duelo no ni entiende ni está de acuerdo entonces que no es aceptar el camino es adaptarse que es muy distinto a aceptar me adapto a una nueva realidad a una nueva realidad en donde jamás volver a ser el que era antes jamás porque para poder volver a ser el que era antes tenía que estar mi ser querido así que me adapto a una nueva realidad en donde recojo mis escombros y armo un nuevo personaje pero esto es doloroso demorado pero también esperanzador porque la compasión fluye Gloria solo que hay que permitir que duele porque nos dijeron Gloria yo sí que tú lo has escuchado en esta teoría muy venenosa de la felicidad que si es amor no duele entonces cuando uno está en duelo lo hacen pensar entonces esto no es amor entonces esto es un apego que es muy fácil hablar de los apegos va a doler ¿dónde duele? ¿dónde duele? Jorge ¿dónde duele? ¿dónde duele? es que me lo he preguntado en qué lugar del cuerpo duele porque el dolor es una cosa pavorosa ¿dónde duele Jorge? duele en el lugar en donde nacen las emociones las sensaciones y los pensamientos duele el alma la mayoría de la gente habla de un dolor acá en el centro del pecho si nos vamos a hablar sobre energía si así aquí queda el chacra el chacra del corazón entre los tres inferiores entre los tres superiores pero es que es un dolor físico emocional mental espiritual social familiar al mismo tiempo o sea duele todo más bien habría que preguntar ¿dónde no duele? ¿dónde? porque duele todo uno está agotado físicamente uno se levanta y abre los ojos y ya se gastó la energía del día uno uno está agotado de pensar y de dar vueltas y vueltas en círculo uno emocionalmente está viviendo una sensación que nunca había tenido o sea uno podía estar triste unas horas y al rato estar más calmadito y ya pero es que en el duelo usted se levanta confundido está triste a los 10 minutos está enojado después le cuentan un chiste y se ríe y después se siente culpable de haberse reído yo creo que me estoy riendo o sea esto es una tormenta emocional espantosa que hay que aprender a que como está doliendo todo debo hacer frente en todo y hacer frente en todo requiere ayuda nadie sale de un duelo solo y cuando digo requiere ayuda no necesariamente estoy diciendo tiene que ir a donde un terapeuta la ayuda debe estar muy cerca en la familia pero como somos una sociedad no preparada para el duelo no nos ayuda pero el dolor está en todo por lo tanto la esperanza debe estar en un lugar más allá de lo físico Gloria porque si yo voy a unas urgencias médicas con un golpe aquí en la cabeza sangrando como el dolor se me ve me van a creer y me van a atender pero es que el dolor del duelo no se ve afuera pero se siente peor que la peor fractura se siente completamente desesperanzador es un proceso de reconstrucción yo me pregunto me lo había preguntado antes y me lo pregunto ahora quien realmente trasciende el que se va y se vuelve energía o los que nos quedamos y no volvimos nada y que tenemos que volver a reengancharnos realmente es un proceso de trascendencia que es muy fuerte porque es una trascendencia sin motivación y una trascendencia muchas veces sin esperanza por eso hay que ir muy despacio mucho vamos a comerciales y ya volvemos después de comerciales los artesanos de la loma de la cruz vemos el canal 2 el canal de nuestra gente los invitamos para que vengan al parque artesanal loma de la cruz a la tradición artesanal folclórica y musical de la ciudad de calma jorge estás hablándome es decir yo estoy haciendo una terapia pública es decir escuchándote por eso te dije que iba a abusar de ti y quería pedirte casi que como excusas porque realmente me parecía como un abuso contigo pero lo que estás diciendo es tan tan increíble tan increíble porque es verte a ti el hombre que habló de tantas cosas y que aprendimos de ti y ahora verte diciéndolo de otra manera tan diferente jorge no tan diferente es decir desde las entrañas eso que tú has dicho uno tiene uno termina siendo una persona de múltiples personalidades lo que tú dices ríes y al rato estás llorando y allá lo que pasa jorge se te empieza a borrar la imagen de la persona sí sí porque porque tu cerebro tu cerebro busca busca encontrarlo y al mismo tiempo el cerebro no acepta la muerte el cerebro está hecho para sobrevivir para sobrevivir entonces estas fases que hablan y por eso se caen las teorías y yo sé lo que estoy diciendo y me he metido en problemas con muchos colegas y ahora más que nunca que lo vivo lo siento se da cuenta uno que el cerebro jamás va a encontrar esperanza en la trascendencia en la espiritual porque el cerebro está hecho para sobrevivir entonces niega que tu ser querido haya muerto porque aceptar que se murió es también aceptar que te vas a morir entonces empieza un miedo terrible todo el día eres pensando se murió se murió y al mismo tiempo y será que lo voy a olvidar o sea es una paradoja impresionante por eso el camino no es aquí nunca será aquí las teorías son muy lindas para uno poder como marcar caminos pero no son el camino son llamados en el camino para decir por acá camino por acá no camino hoy más que nunca hoy más que nunca valoro sintiendo el corazón partido el camino del corazón yo creía yo estoy de acuerdo contigo mi lenguaje ha cambiado aunque yo no lo noto lo notan afuera porque uno se nota es a través de los otros pero mi lenguaje ha cambiado porque yo hablaba del corazón pero ahora que el corazón se rompió siento mi corazón y lloro y lloro mucho 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 y no me da vergüenza llorar en público porque lloro porque amo yo no estoy llorando por un apego yo hoy más que nunca voy a defender a la gente en duelo gloria porque es que le dicen a la gente es que si estás llorando es porque estás apegado porque no lo dejas ir generando una culpa horrible mi llanto es fruto del amor es fruto del amor o sea la tristeza es una emoción muy paradójica porque la tristeza es una emoción que requiere historia yo no me puedo poner triste por algo que no es historia en mí o sea me cuentan que ocurrió algo por allá lejos es una cosa terrible pero no deja de ser una impresión pero la tristeza es por aquellas historias que están escritas en mí y la nostalgia la sensación de que no voy a volver a tener a estar me hace llorar o sea que le recomiendo yo a la gente que cuando llore no se culpe póngale apellido a su llanto lloro porque te amo te moriste sí pero te estoy llorando porque te amo si usted llora porque el ser querido se murió nunca va a parar de llorar porque su ser querido va a estar muerto mientras usted esté vivo pero si usted se da cuenta de dónde viene el dolor viene del amor del amor y cuando viene del amor me permito llorar o sea se da cuenta uno que el dolor y el amor van de la mano no es justificar el dolor pero este es un dolor y un amor diferente entonces cambia el lenguaje porque es que cambia la persona que habla ya no habla del racional buscando respuestas sino el del corazón buscando un abrazo porque en eso se resume Gloria encontrar con quién unir este corazón roto por eso yo veo el abrazo no como de brazos sino como fibras de corazón mi corazón roto se une con el tuyo y entre los dos creamos un solo corazón que palpita Jorge hay algo que impacta muchísimo y es la sensación de desamparo y abandono no lo necesitamos para nada la vida sigue no hay problemas afortunadamente se puede vivir sin ellos pero es la sensación de desamparo es una sensación de me tiraron al mundo no es mi papá no es bueno lo tuyo es tu marido tu mamá el mío era mi marido pero es una sensación de desamparo ¿a qué se debe esa sensación tan fuerte de orfandad? de orfandad el cerebro crea lazos de conexión crea asociaciones y en las asociaciones crea costumbres rutines tanto que hablan de las creencias y resulta que hay unas creencias personales que son únicas y son mi territorio por ejemplo mi creencia está mi mamá mi mamá mi esposa mis hijos ¿cierto? entonces mi cerebro crea una realidad de grupo hay un cerebro que es un cerebro de grupo que se defendió del mundo creando tribu creando grupo así que si un personaje de mi grupo desaparece crea un boquete cerebral que hace que tú te sientas desprotegido abandonado y que incluso aunque sepas por una parte de tu mente que eso no ocurrió por otro lado dices me dejaste me abandonaste no quisiste seguir aunque a uno le parezca loco aparecen un montón de voces la sensación de abandono de desprotecciones impresionantes además que como te decía el cerebro se acostumbra a la vida con el otro por eso elaborar un duelo es tener que adaptarse no a que ellos no están sino a que yo estoy o sea yo debo llenar ese espacio sin motivación pero debo llenar es una reprogramación mental realmente el duelo es un recableado cerebral yo tengo que recablear mi cerebro en donde debo aprender a llenar ese vacío con amor así que la sensación de orfandad de irrealidad gloria es impresionante o sea uno de un momento a otro dice yo ¿qué hago acá? y se empieza a hacer preguntas sobre el sentido de la vida sobre el sentido de la muerte sin respuesta esa es otra cosa hay demasiados por qué y para qué para los cuales no va a haber respuesta que me imagino que tú igual que yo nos los hacemos ¿por qué? o ¿para qué pasó eso? y la sensación bueno tuviste una buena relación con esa persona nos quisimos nos hemos amado pero de pronto a veces y si hubiera el último día hecho algo es decir hay una sensación a veces te vuelves la película con una sensación de y si hubiera hecho y si hubiera dicho y si hubiera es decir pero es un tormento Jorge por Dios ¿quién nos dijo que esto era tan difícil y tan complejo? es demasiado complejo es es la vida y sí la vida fácil y si hubiera hecho y si hubiera dicho y resulta gloria que que eso genera una culpa innecesaria y te pongo el caso particular mi mamá hace cuatro meses se cayó se enredó en un zapatico que tenía ella unos pies chiquiticos se enredó se fue de frente se golpeó la cabeza tuvo una hiperextensión de cuello por lo cual se fracturó las las vértebras del cuello yo no sé cómo no murió inmediatamente porque la vértebra C1 y C2 se partieron se quedó esperando que yo llegara cuando la llevé la llevé a un hospital donde la atención no fue la más adecuada la llevé a otro hospital allí la atienden muy bien la operan pero tenía un montón de procesos en donde tiene un sangrado interno se sangra su cerebro y se fue un mes en cuidados intensivos hace tres meses Gloria yo uno que se cree consciente que se cree racional yo en mi mente he viajado a la noche en que ella se enredó con ese zapatico y en mi mente le he quitado el zapato del camino para que no se acabe o llegué justo cuando estaba cayendo en mi mente y la recogí y no la dejé caer en mi mente yo estaba ahí o le estoy diciendo no espere a que yo llegue vaya se conoce o en mi mente me fui para otro hospital de una vez entonces ¿qué hago en mi mente? y el corazón le crea lo que la mente proyecta le salvo la vida le salvé la vida acá pero cuando vuelvo a poner los pies en la tierra mi mamá está muerta nuevamente así que creé una culpa yo porque no estuve y si yo hubiera hecho eso aumenta aún más la orfandad porque da una sensación ya no de impotencia sino de responsabilidad sobre la muerte de tu ser querido y si yo soy culpable de la muerte de alguien significa que yo soy un asesino imagínate el cargo de ser asesino del esposo entonces hay que hacer un ejercicio mental muy fuerte de decirle a la mente no no es un ejercicio interno de me perdono yo Jorge Gómez Calle me perdono por creer que le podía salvar la vida a mi mamá yo Jorge Gómez Calle me perdono por creer que yo tengo poder sobre la vida y la muerte yo puedo vivir con lo que estoy viviendo yo Jorge Gómez Calle le pido a mi madre si mi madre está en un lugar espiritual que venga a ayudarme a poner suelo porque le ponemos mucho cielo al duelo mi querida Gloria mucho cielo entonces que donde está mi ser querido y todo eso y mientras tanto uno siendo tragado por un terremoto hay que traer el cielo acá el duelo se elabora acá y una de las formas es saliendo de la culpa con el pasado ninguno de nosotros le salva la vida le ama la vida al otro pero le salva a nadie bueno ha sido muy interesante pero tengo muchísimas preguntas más para hacerte y quiero que por favor seguir en el próximo programa hemos hablado de un duelo absolutamente doloroso real Jorge no está hablando en teoría Jorge está hablando desde su corazón con una experiencia que ha vivido y que yo siento yo también le he vivido y puedo reconocer muchas de las frases que ha dicho pero quiero que puedan seguir en esta maravillosa clase de experiencia de vida escuchándonos la próxima semana vamos a continuar con el doctor Jorge Gómez la próxima semana espero que ustedes nos sigan muchísimas gracias que la pasen bien